Y en guarda de futuro, pensarte entre sedes. Pero sobre todo, más atrás, muy poco armado, siempre lo voy a necesitar. Regaladme ese sorrible que Fábio no necesita. Sofía, no flores, porque está acabando, sonríe, porque ha pasado, porque ha sido una falla mayor infantil de Valencia, imposible de olvidar. Si mil vegares de izquierda, mil vegares de rodilla libre, este año, ante el costal, y chuntar a tu familia, Papi, Chimo y Ferran, que ya no existiré como amigo. Doné gracias al 2017, porque es algo importante.